6, 18 minutos de la mañana y ahora la localidad de Kennedy es la protagonista porque los padres de familia están preocupados por los constantes atracos que se están enfrentando en colegio público en el barrio Timisa. Han herido a varios estudiantes, han quedado registrados estos asaltos en cámaras de seguridad y por supuesto están haciendo un llamado a las autoridades tanto de policía como las educativas para que se genere un entorno más protector a los estudiantes cuando ingresan al colegio o cuando salen de la instalación. Allí estuvimos también hablando con la comunidad. Difícil y preocupante es la situación para los estudiantes de un colegio público en el barrio Timisa. Asaltantes que llegan en bicicleta los toman por sorpresa y los despojan de sus celulares y pertenencias. Angustiante no es tanto por mi hijo sino por la mayoría de compañeritos porque la gran mayoría son menores de edad. Dos menores familiares entre sí son las víctimas más recientes. Las cámaras del sector captan el momento como actúan los delincuentes. Observen a estos dos sujetos. Llegan en la misma bicicleta. Rápidamente uno de ellos baja y ataca a los menores que salían de su jornada académica. Aparecen otros dos asaltantes. Uno se detiene para cuidar a quienes atracan al joven que no pudo correr. El otro alcanza al niño que corre asustado y lo detiene. Claro, el asombro de una mamá y la preocupación de ahora en adelante porque ya no se pueden mandar solitos para el colegio sino tienen que vivir acompañados o salir en grupitos. Y sin embargo salen en grupitos y atracan el grupito que vaya, sean cuatro, sean seis, sean ocho niños, los atracan a todos. Se toman todo el tiempo para robar a los estudiantes. Caminan tranquilamente al lado de su víctima hasta que vuelven a tomar su bicicleta si huyen. Pues ellos se movilizan en ciclas y a veces en cada cicla van dos y uno va a pie o dos van a pie, cambian las estrategias. Y eso es una cosa constante, ya viene eso de dos meses para acá con niños heridos, su modalidad a bicicletas, vienen tres bicicletas, cuatro muchachos. En esta zona boscosa acostumbran, según la comunidad, a esconderse los delincuentes. Este es uno de los corredores de salida de los estudiantes de este colegio público, de los más de 53 colegios públicos que hay en la localidad de Kennedy. Este es el barrio Timiza, por acá salen los estudiantes que desafortunadamente han sido presa de la delincuencia a quienes les quitan sus celulares y además los hieren. Pero la comunidad asegura que esta situación es permanente en el sector. Vienen y miran la cuestión de las chapas, se parquean tipo 12, 12 de la noche, empiezan a mirar, para ver en qué terrazas se pueden entrar. Ya tienen fichadas las dos personas que se la pasan en la cicla robando, les han tomado fotos, pero también viene la parte de la prevención que está haciendo el colegio con estas personas que ya los tienen reconocidos. Cámaras de seguridad han registrado otros asaltos con la misma forma de operar por parte de los delincuentes. Persiguen a sus víctimas, los observan y luego los asaltan, amenazando con revólver y armas blancas. Los alcanzan a puntear, cuando de pronto no llevan nada, entonces a por no llevar también lo puntean. Y si de pronto el muchacho se pone un poco rebelde, pues también lo agreden físicamente. Articulamos también con las alcaldías locales para poder generar actuaciones de primera mano y dar resultados positivos. La comunidad educativa y los vecinos del barrio Timiza esperan que la seguridad se incremente y estos hechos no se vuelvan a repetir.